...a ONG que se llama, que la sigla significa Conservación de Especies Nativas del Uruguay. El objetivo es, bueno, justamente velar por la conservación en su ámbito salvaje de todas las especies de flora y de fauna nativa del país. Realizan diferentes actividades y trabajan en base a varias líneas de las cuales vamos a estar conversando con Mauricio Álvarez, que es presidente. ¿Cómo andás? Hola, buenos días y gracias por la invitación. Un hombre bueno. Hola, ¿qué tal? Gracias, un placer. Bueno, yo comentaba que ustedes, que la ONG básicamente trabaja en base a tres líneas fundamentales. ¿Cuáles son? En realidad son cinco que son... ¿Cinco? Quizás son cinco. Es educación ambiental, conservación, difusión, un aspecto legal e investigación. Esas son las cinco. Quizás sí, hoy en día hay algunas áreas de trabajo en las que estamos más fuertes, pero en realidad desde la propia definición fundación y fundación como ONG son cinco las áreas de trabajo que tenemos en un amplio objeto social, como bien dijiste, que abarca desde cualquier especie de flora hasta un insecto, ¿no? También pasando por la fábrica. Que eso es complejo tener un objeto social tan amplio porque, bueno, te da un abanico de cosas para hacer y a veces te cuesta poner foco, ¿no? Claro. Y de esas cinco áreas de trabajo, ¿cuál es la más floja? ¿Cuál es la que hay que meter? Mirá, que es un poco también por decisión, ¿no? Porque nosotros cuando nacimos también nacimos con un trabajo muy fuerte en lo que es el área legal, investigación, denuncia, investigación, denuncia. Es más, nuestro mito fundante fue justamente una denuncia de casa ilegal y, bueno, hoy en día somos referentes en lo que es el combate al tráfico, el combate a la casa. O sea, que también nacimos como a una carencia de algo fuerte que tenían otras organizaciones. Como respuesta a algo que... Vamos a hablar, por ejemplo, de una otra organización en Uruguay que tiene un objeto social tan amplio como el nuestro, como es Vida Silvestre Uruguay. Ellos estaban más fuertes en lo que es investigación y educación. Entonces, bueno, nosotros nacimos quizás ya relegando lo que es investigación, más allá de que hemos hecho trabajo de investigación, tenemos publicaciones científicas, es como que investigación en nuestra ONG es el área más relegada. Hay educación porque no importa, digo, si alguien está haciendo educación. Yo creo que es lo que más falta y es sobre lo que más hay que trabajar también. Sí, hoy estamos muy fuertes en educación ambiental. Es más, estamos saliendo semanalmente en cinco medios de prensa del interior del país con notas, con fichas de especies, ya sea de fauna, de flora. Y estamos hablando de Paisandú, Cerro Largo, Rocha, bueno, Montevideo Portal también estamos. Y también estamos, si no me equivoco, en otro lugar del interior que hablando se me viene, pero estamos ya, digo, muy fuerte en medios de prensa que es otro equipo de, por suerte tenemos varios, Somos una ONG tiene un buen equipo trabajando. Ahora que me decís Rocha, me acuerdo de la última vez que fui al Cabo Polonio hace ya un verano capaz, llama la atención la señalización, ¿no? Que están los animales dibujados o que dice, me acuerdo que dice, cuidado, fauna silvestre o algo así, porque sabemos que son lugares de cruce, ¿no? A ver, nosotros, los seres humanos les instalamos las rutas arriba de su hábitat y ellos se están cruzando. ¿Se respetan esas señalizaciones? ¿Y qué es lo que se debe, qué más se tiene que hacer para que se puedan cuidar las especies en las rutas? Mirá, yo creo que lo que dijiste es algo muy bueno, es algo que hizo a través de un trabajo de la ONG de Covío junto al Ministerio, bueno, a todo lo que es la edición de vialidad de la gestión anterior hicieron todo eso en ese tramo en la Ruta 15, pero no se respeta. Yo creo que lo que falta ahí es fiscalización. Yo mismo estuve en La Paloma el fin de semana pasado y el viernes viajando veía el cartel de 60 y yo, no, obviamente, yo seré el uno cumpliendo, ¿no? Bajas. Y iba a 65, 60, 65 y armé una cola atrás. ¿Es un tramo de cuántos kilómetros? Que me tocaban bocina, o sea, es como que yo era... Sí, sí, iban como desesperados. Y yo era el que estaba cumpliendo. Es corto igual, ¿no? Es un tramo de... Es un tramo corto, pero son, en una parte son 6 kilómetros, y otro, y viste que, no digo el uruguayo, creo que el ser humano en general, está apurado siempre. Bueno, lo que pasa es que cuando vas en ruta, ¿me hablabas de una ruta? Sí, sí, sí. Sí, cuando vas en ruta siempre vas como bastante más rápido y nunca te parece que vas, pero 60 siempre resulta poco para cuando venís acelerado. Pero a ver, es lamentable que para nosotros sea común ir por la ruta y ver animales muertos, zorros, zorrillos, y justamente lo que se está buscando con estos carteles es que uno por lo menos tenga conciencia, ¿no? Y diga, bueno, a ver, puede cruzar un animal, voy a estar más atento. No, y además es un peligro. Y es un peligro. ¿Cuántas veces te llevaste puesto alguno? Sí, el año pasado tuve la mala suerte de poder sacar una foto, justamente, un animal muerto atropellado al lado del cartel. Sí, hay que horror, sí. Ahí en ese mismo tramo. Sí, sí, sí. Pero bueno, creo que... ¿Y cómo se podría fiscalizar eso? Yo creo que ahí sería fiscalización o radares automáticos o, no sé, o si no poner despertadores, porque viste que nosotros ante el despertador cuidamos el vehículo y bajamos, pero ante la señalización está claro que no. Mismo, estamos hablando acá del tramo de 60, pero mirá que hay tramos de 90, que yo que soy, no me gusta la velocidad y respeto, voy a 90 y me pasan, me dejan parado, ¿no? O sea, a lo que voy que... Y ahí no hay un tema solo de la fauna, porque más allá de que... La propia fauna que vas a poder llegar a matar, te puede matar a ti. Exacto. Igual convengamos que si vas a 60, o vas a 90, o vas a 60, y se te cruza un animal adelante, la capacidad de reacción y la posibilidad de que no le pasa nada al animal es limitada, ¿no? Sí, pero igual que con un accidente contigo, tenés más chances, porque hay un abanico de posibilidades... Depende del tamaño del animal también, ¿no? Tamaño del animal, dónde se te cruza, qué velocidad, si vos vas atento a la ruta, lo podés ver y tenés más margen de... Yo he frenado con una mulita con sus crías atrás, a dejarla pasar. O sea, capaz que si iba a 120, eso no lo podía hacer. Claro, no la ves. Sí, sí, sí. Cuando la veo, ya está cerca. Y ustedes tienen un mapeo de las zonas donde con mayor frecuencia se puede dar justamente el cruce de animales. Mira, ese mapeo lo tiene como... Porque no vamos a poner todas las rutas, digo, despertadores, pero hay zonas que capaz que con más frecuencia se ve el cruce y es ahí donde debería que focalizarse. Claro, ese mapeo lo hizo esta ONG, ECOBI Uruguay, que fue justamente la que cuando hace ese trabajo con participación de la sociedad civil, donde vos con una app vas en la ruta, ves un animal atropellado y bueno, lo ingresás. Ellos fue que justamente encontraron en ese punto de Uruguay un punto de alto atropellamiento. Y por eso fue que coordinado con la División Vialida desde el momento hicieron esa cartelería como una prueba piloto. Quizás, no te lo puedo decir porque es otra ONG, quizás están midiendo el resultado de esa cartelería. Eso lo veremos más adelante. ¿Qué pasa con la figura del guardaparques? Qué lindo, guardaparques. ¿Cuántos hay? Y habiendo como un trabajo efectivo del guardaparque en algunas zonas protegidas de nuestro país. Creo que la profesión del guardaparque es una profesión afectiva. Tenemos la suerte de conocer muchos guardaparques y vos lo ves que están involucrados en su trabajo. Que habría que haber más, sin duda. Hay un montón de gente hoy que está ya recibida de guardaparques sin tener acceso laboral. O la están peleando de, ah, me salió estos seis meses y ahora tengo que estar pensando en el otro... ¿Cuál es el gran problema que hay? Son recursos, ¿no? ¿Recursos nada más? Me es justo venía pensando ahora lo que es el Ministerio de Ambiente, un ministerio que se creó sin recursos. Y hoy, desde mi lugar, te digo, lo que es ambiente hoy tiene menos recursos que antes. Fruto de cambiar de ministerio. Porque si no le das recursos a un nuevo ministerio, en un ministerio más amplio vos podés, una división menor, en un ministerio más amplio a veces tomás recursos prestados de otras divisiones. Me faltó un vehículo, pero se la pido a otra división que en este momento los tiene parados y los puede usar. Y, bueno, es todo recursos. En el tema de los guardaparques también. O sea, al Estado le cuesta dinero. Estamos hablando de, vamos a pensar en áreas protegidas, más allá de que sean privadas en Uruguay, en la enorme mayoría, es un tema de recursos. Es una figura que es muy necesaria. También hay un tema que en Uruguay puede ser cuestionado, pero los guardaparques de Uruguay no portan armas. Claro, claro. Y en el resto del mundo es muy común que porten armas, porque fíjate que vos vas a enfrentarte a un cazador ilegal que está dentro de tu área protegida y vas así a gente que está armada, que ya sabe que está haciendo algo ilícito, que quizás pueda tener consecuencias penales al estar dentro de un área protegida. Y, bueno, es todo un tema, ¿no? Hay una película que recomiendo que se llama La Delgada Línea Verde que participa del primer guardaparque de Uruguay, que es Juan Carlos Gambarota. Y te muestra la realidad. Gambarota estaba ya en Rocha. Yo estuve con él en La Laguna. Sí, sí, bárbaro. El amor por ese lugar y el trabajo de Gambarota es increíble. Bueno, él forma parte de esa película que es vieja, pero te muestra la realidad en todo el mundo de los distintos guardaparques y vos decís, pa, es una realidad muy distinta de la de Uruguay. Ellos te imponen respeto acá, ¿viste? Vos cuando vas te imponen respeto porque te decís, no, esto así no es, vos tenés que... Te impone un respeto, eso a mí me encantaba. Perdón que te corté. No, 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 estaba pensando en esto que me decís de la casa, ¿no? De la casa furtiva y de cómo fueron los inicios de Coendú. Tengo recuerdos de hablar contigo también en momentos donde se decomisan animales exóticos por parte de la Dinama. ¿Cómo se está trabajando ahora? ¿Han habido casos graves, no, de aves o de animales encontrados, decomisados? No, mirá, un poco... Acá se produjeron dos cambios a la vez, ¿no? Lo que es el nuevo ministerio y la llamada pandemia, ¿no? Que son dos cosas que se conjugaron, que quizás mantuvieron puertas adentro al Estado en ese rol de fiscalización, un poco, como te digo, falta de recursos, hoy hay menos recursos que hace unos años para salir a fiscalizar, y por otro lado, el puertas adentro del COVID, ¿no? Entonces, no ha habido, por lo menos no hemos tenido conocimiento, ustedes lo han visto, no ha salido en prensa y en los vínculos que tenemos, contactos, no ha habido y es algo que estamos, mirá, hace dos semanas nos reunimos con el director de la Dirección Nacional de Biodiversidad, estamos en contacto por WhatsApp con el ministro de forma directa, y uno de los principales reclamos que tenemos nosotros como Ejecesos es que hay un parate en lo que es fiscalización a todo lo que es ilícito, ¿no? En materia de fauna. Y lo que no quiere decir que no esté pasando, que en realidad... Es que está pasando, o sea, ustedes tienen redes sociales, pueden ver que se sigue públicamente publicando venta de animales que está prohibida por ley en las ferias, en las redes sociales, la gente se... Eso es de una impunidad terrible, porque lo de las ferias, que los ves en las jaulas, ahí los vemos todos, y además en los medios de comunicación nos hemos cansado de decir y de hablar sobre el tema, en realidad, ni hace falta, porque las fotos de todos los días, si pasás por esquinas de alguna feria, ya los ves ahí, o sea, ¿por qué no activar esto de, bueno, si está prohibido que no se haga? Sin duda, por eso lo que tú decías de la educación, porque hoy en día en esta realidad solo nos queda apuntar a que no haya, como decimos, una de nuestras campañas que ahora no lo hemos hecho, se llama sin compradores no hay vendedores. Exacto. Si no hay fiscalización te queda a que no haya compradores. Exacto. Y hablando de educación, tú hablabas de la cantidad de medios, capital e interior que están participando, y obviamente dar información de alguna manera es educar, pero trabajan en las escuelas, están trabajando en las escuelas, ¿cómo trabajan en este aspecto de prevención, insertos de alguna manera, si es viable en la propia comunidad? No sé, pienso en lo que pasa con el Arroyo Carrasco, con el basurero que se forma, uno de los más contaminados, Playa Capurro lo mismo, que ya se ha limpiado y vuelve a aparecer mugre, y obviamente que más allá de lo que pueda ser lo industrial, la gente como que le cuesta entender el tema del manejo de los residuos, trabajan a nivel de comunidad también, en los barrios, en algunas zonas, para tratar de mejorar esto, ¿haciendo educación? Sí, trabajamos, no a veces tan específicamente, bueno, atacás un barrio, normalmente en eso hemos trabajado más a demanda, por decirlo así, por ejemplo, hemos tenido hace un par de años fuertes charlas en Paisandú y en Frayventos, de visitar colegios y liceos y dar charlas sobre el cuidado del medio ambiente, incluso la afectación, vinculándolo con los derechos humanos, porque eso está bueno, o sea, como el no cuidado del medio ambiente es una afectación directa a un derecho humano principal, como es el de la vida, el fundamental. O sea, lo hemos hecho, pero básicamente, también por ausencia de recursos, somos una ONG que es todo voluntario, o sea, nosotros tenemos nuestra propia vida, nuestra propia generación de ingresos para vivir, y el resto es lo que le dedicamos a la ONG. Bueno, normalmente lo hacemos con motiva de manda, alguien surge, y en algún caso hemos hecho algo, no sé, directo, ¿no? Por ejemplo, se trabajó también con la delegación de la Unión Europea en Uruguay, justamente en Playa Carrasco, que hemos hecho limpiezas en conjuntos con ellos, y ahí sí se fueron a los colegios de la Comunidad Europea a dar charlas. Y al igual que pasa en un colegio público, vos ves de todo en los niños, ¿no? Ves un niño que se apasiona, ves un niño que te sorprende lo que te está devolviendo, él sabe igual o más que vos, y ves otro que está con el celular todo el tiempo, y el tema no le interesó para nada, entonces, y eso es lo que es la realidad, vos intentás y, bueno, sembrarás ahí... Pero eso traduce lo que es la casa, ¿no? La primera escuela que es la casa y el contexto familiar, y hasta dónde se abordan estos temas y cómo se manejan, se ve ahí después. Lo interesante es que los centros educativos han puesto pienso en todo esto, ¿no? Porque, de verdad, tienen los recipientes, por ejemplo, para que pongas las tapitas, los recipientes para que pongas las pilas, hay como una conciencia ecológica interesante y un trabajo. El tema es que se pueda sostener en el tiempo, y la pregunta es, ¿cuánto tiempo le lleva a un niño a asumir actitudes que sean, digamos, positivas o sustentables para la sociedad? ¿Cuánto tiempo le lleva? Bueno, yo creo que, mirá, se me viene una frase que justo la vi ayer que decía, decímelo y me olvido, enséñamelo y lo recuerdo, creo, y involucrame y lo aprendo, creo que es eso. O sea, involucralo y lo va a aprender. Y creo que ahí es el tiempo de que la familia, primero, mirá que hay casos que es el niño el que le pasa a su familia. Ni qué hablar. Papá no hace esto, o sea, creo que es muy variable de acuerdo a cada niño y cada familia. Mauricio, antes de irte, ¿podés decirnos cuáles son las especies de flora y fauna prioritarias en este momento para conservar en nuestro país? Ah, es una pregunta muy difícil, muy amplia, porque mirá, lo prioritario está definido ahí por el SNAP, en especies prioritarias para la conservación, y es muy amplia, ¿no? Podríamos simplemente dar algo. Hay especies, por ejemplo, yo de flora es lo que, lo mío son más los mamíferos de lo que menos domino, pero hay especies de cactáceas, por ejemplo, cactus, que están muy en peligro, porque justamente siempre está lo mismo, ¿no? Está el ser humano detrás. Sí, claro. Lo que le llamamos mascotismo en fauna es un coleccionismo en flora, ¿no? Gente que le gustan los cactus y a veces va y compra sin tener certeza de si ese cactus es de cultivo o es extraído de la naturaleza. Y hay poblaciones de cactáceas en Uruguay que están, algunas ya no hay ni siquiera investigación para poder decir si está extinto o no. Bueno, pero en cactáceas en Uruguay sé que hay muchas especies jodidas, por decirlo así. Y en animales siempre hablamos del cardenal amarillo como un animal bandera en Uruguay, porque es una especie que está en peligro a nivel global, no solo en Uruguay, y se sigue comercializando libremente como mascota para jaula. Y bueno, volvemos al tema de la fiscalización, ¿no? Porque tenemos datos comprobados, incluso nosotros tenemos una denuncia hecha al ministerio, que después ya irá a prensa, porque paradójicamente el ministerio autorizó, como criador habilitado a una persona que tenía multas por ilícitos con el cardenal amarillo y tenía un informe técnico de las propias autoridades, de los propios técnicos del ministerio, informe técnico negativo, esta persona no puede ser autorizada porque no tiene las condiciones, y por los ilícitos y se la autoriza. Entonces imagínate, eso tenemos una denuncia en pie adentro del ministerio, para un recurso administrativo que pedimos la revocación, y luego de eso iremos a la justicia, porque con esos antecedentes, ¿qué le voy a pedir a una persona que no tenga un cardenal en jaula si pasan esas cosas? O sea, pero bueno. Bueno, Mauricio Álvarez, muchísimas gracias. Gracias a ustedes y a la orden. Por haber venido a charlar con nosotros. Gracias. Ha sido un placer. Gracias.